Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo mejorar el sistema inmunológico y aumentar las defensas con un remedio casero preparado con ingredientes que probablemente tengas en casa o que si no los tienes se pueden encontrar fácilmente. En estos tiempos que existen tantos patógenos dañinos que pueden entrar a nuestros cuerpos y causar mucho daño, mantener al sistema de defensa lo más fuerte posible es de vital importancia para mantenernos saludables. El remedio que hoy voy a compartir contigo, cierto es que es bastante simple, pero no permitas que eso te confunda y te haga pensar que no vale la pena tratarlo porque como veremos a continuación, la realidad es que gracias a las propiedades medicinales de sus ingredientes su capacidad para fortalecer el sistema inmunitario es muy significativa. Se trata de una bebida preparada con orégano, ajo, cilantro y jugo de limón. En cuanto al orégano se refiere, este es un ingrediente que entre otras cosas se ha utilizado con muy buenos resultados durante mucho tiempo en la medicina tradicional de diferentes países como un remedio casero para tratar la fiebre y para combatir infecciones virales causantes de problemas respiratorios. En la medicina moderna, diferentes estudios han comprobado esos beneficios, los cuales son atribuidos por los investigadores a las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antiinflamatorias, antivirales, antifúngicas, antimicrobianas y antibacterianas de diferentes compuestos encontrados en sus aceites esenciales. Dentro de esos compuestos se destacan timol, el cual tiene propiedades antisépticas, antioxidantes y antivirales que fortalecen al sistema inmune y lo ayudan a combatir gérmenes y virus dañinos al tiempo de acelerar el proceso de curación y prevenir daño tisular, carbacrol, que ha demostrado su efectividad para combatir diferentes tipos de patógenos incluyendo las bacterias candida albicans, estafilococos, E. coli, salmonella y campilobacter, entre otras, terpenos, que también son muy conocidos por sus potentes propiedades antivirales y antibacterianas, y ácido rosmarínico, un antioxidante que previene el daño causado por los radicales libres y que ha demostrado tener la capacidad de ayudar en el tratamiento del asma y sus síntomas. El ajo también es de gran ayuda para subir las defensas, beneficio que se atribuye en gran parte a su alto contenido de alicina y otros compuestos de azufre que están repletos de propiedades antibacterianas, antimicrobianas, antivirales, antioxidantes y antiinflamatorias con la capacidad de fortalecer la inmunidad, lo que según diferentes fuentes confiables consigue al aumentar la cantidad y fortaleza de células T, las cuales son parte importante del sistema inmunitario adaptativo que se encargan de combatir virus y bacterias que puedan afectar a las células sanas al tiempo de destruir células infectadas. El cilantro por su parte está repleto de importantes compuestos tales como terpineno, quercetina y tacoferoles con propiedades medicinales que según los investigadores de diferentes estudios publicados por PopMed tienen la capacidad de estimular la salud y el buen funcionamiento del sistema de defensa del cuerpo y el jugo de limón también tiene propiedades antibacterianas y antivirales y al igual que el ajo, el orégano y el cilantro tiene un alto contenido de vitamina C, la cual es de gran importancia para aumentar las defensas y mantener un sistema inmunológico fuerte y saludable. Pero además de aumentar las defensas y fortalecer el sistema inmunológico, el consumo regular de esta bebida ofrece otros importantes beneficios que son de gran ayuda para tratar o controlar de forma natural muchas afecciones que se sabe pueden debilitarlo. Dentro de esos beneficios se incluyen su capacidad para prevenir o combatir infecciones urinarias, bajar el azúcar en la sangre, bajar el colesterol malo, fortalecer la salud cardiovascular, combatir radicales libres que afectan la salud de las células, mejorar la digestión y ayudar a combatir la inflamación en todo el cuerpo, entre otros. Para este remedio vas a necesitar dos cucharadas de orégano del tipo que prefieras, ya sea fresco o seco, tres dientes de ajo, más o menos 20 gramos de ramitas de cilantro y el jugo de un limón ya sea verde o amarillo. Para prepararlo, lo primero que debes hacer es pelar los dientes de ajo, cortarlos finamente y dejar reposar durante al menos 10 minutos para que liberen la alicina. Mientras pasa ese tiempo, lavas el cilantro, lo cortas y lo echas en una olla que puedas tapar. Le agregas las dos cucharadas de orégano y cuatro tazas o un litro de agua y pones a hervir a fuego lento hasta que se evapore más o menos una taza del agua. A continuación, apagas el fuego, le agregas el ajo picado, tapas la olla, dejas reposar de 8 a 10 minutos, cuelas el té, le agregas el jugo del limón, revuelves bien y tu remedio está listo para utilizar. La cantidad resultante debe ser más o menos tres tazas de té que se sugiere consumir durante el día, una taza en la mañana antes del desayuno, una después del almuerzo y la otra después de la cena. Si lo deseas, le puedes agregar un poquito de miel, la cual además de mejorar el sabor de la bebida, también tiene propiedades medicinales que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Para mejores resultados, se sugiere beber este remedio durante al menos tres semanas consecutivas y de ahí en adelante, si así lo deseas, lo puedes continuar tomando durante el tiempo que quieras. Algo importante a tener en cuenta es que esta bebida no es recomendada para mujeres embarazadas. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco. Si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.